respecto de los cuales existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez artículo tercero, fracción décima segunda con seis votos artículo tercero, fracción décima segunda bis con seis votos artículo tercero, fracción décima cuarta con seis votos artículo cuarto, fracción primera con nueve votos en términos generales un voto del ministro Aguilar Morales en contra de una porción de la fracción primera serían ocho votos completos artículo treinta y cinco, mayoría de diez votos y artículo ciento ocho, fracción quinta, mayoría de nueve votos por lo que se refiere a los artículos y fracciones respecto de los cuales no existe mayoría a favor de la propuesta es el artículo tercero, fracción quinta con una mayoría de seis votos en contra y por la invalidez artículo cuarto artículo sexta artículo sexta con una mayoría de seis votos por la invalidez artículo veintiséis con una mayoría de siete votos por la invalidez artículo cincuenta y tres con mayoría de siete votos por la invalidez y con mayoría de seis votos del ciento uno en la porción respectiva y del ciento ocho, fracción sexta respecto de estos últimos se desestimaría no alcanzarse la votación calificada entonces en esos términos queda aprobado este primer apartado se decreta un receso de diez minutos artículo sexta